Tres disparos interrumpieron la tranquilidad de los residentes del sector de Tierra Prometida en Valledupar, situación que dejó una persona muerta y dos capturados. El oxiso, quien respondía al nombre de John Carlos Ganen Jiménez, 25 años, residente en la Casa 9 de la Manzana 24 de la invasión Tierra Prometida, indiciado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el año 2018, fuga de presos y violencia intrafamiliar, contaba con medio aseguramiento de casa por cárcel, quien presenta dos heridas, una con arma de fuego en la región inguinal derecha y otra en la espalda, costado izquierdo. A raíz de esta situación fue trasladado hasta el hospital del CDB, en donde galenos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, Ganen Jiménez no resistió y murió minutos después. Por su parte, autoridades de policía, en una reacción inmediata, capturaron a los dos sujetos que supuestamente cometieron el crimen. Se trata de Junior Flores Suárez, de origen venezolano, y John Jairo Cabarcas. Según pudo conocer CNS Noticias, estas personas se habían enfrentado a Machete días atrás, todo al parecer por ajustes de cuentas. La institución policial informó que uno de los capturados, es decir, John Jairo Cabarcas, registra antecedentes judiciales por tráfico o fabricación, porte de arma de fuego en el año 2002, mientras que la víctima mortal tenía medida de aseguramiento en centro carcelario. A las instalaciones del CDB, llegó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía a hacer el levantamiento del cadáver. Posteriormente fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de la ciudad de Valledupar.